Música A nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades queremos darle una cordial bienvenida a este cuarto encuentro internacional de tutoría con enfoque intercultural en la educación superior Hoy el conocimiento no solo se ha expandido a organizaciones externas sino que la misma educación superior está desarrollando fuera de ella ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los chicos en los primeros meses de su vida universitaria o de estudios superiores? Y específicamente, ¿cómo reaccionan, cómo enfrentan estas dificultades? El desarrollo integral de un profesional universitario no va a abarcar solamente aspectos cognitivos sino también todos los aspectos afectivos y axiológicos elevar el nivel académico, como ya vieron, a nivel diagnóstico las deficiencias que presentan los estudiantes en el ingreso La tutoría no es algo simple no es algo frente a lo que vamos a llegar al aula y simplemente registrar, por ejemplo, conductas de los alumnos No, es todo un proceso del cual debemos reflexionar para justamente llegar a los objetivos de formación integral que perseguimos ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? Todavía hablamos del sistema de ambos de tutoría y consejería es apoyar a la adaptación a la vida universitaria del estudiante apoyar el desarrollo integral, tanto académico como emocional favorecer la integración de los estudiantes desarrollar habilidades para su estudio detectar también a estudiantes con dificultades para poder apoyarlos Sin tutoría, sin trabajo, tutorial, no se puede aprender Yo y ese trabajo es un esfuerzo que cada tutor hace para lograr el aprendizaje en todo nivel Etimológicamente, tutoría viene de la correspondiente latina tutor o tutor que viene a ser protegido o vigilado La definición de la tutoría es la persona encargada de bienes y personas o solamente de los bienes de los que no estando bajo la patria potestad son incapaces de gobernarse por sí mismos Hay pocos chicos de estos sectores que se dedican solo a estudiar Hay más trabajadores que estudian y eso hace que la tutoría en la universidad tenga mayores retos Los retos son más fuertes todavía porque hay que entender eso Hay que entender eso de que los chicos trabajan y que tienen cierto sueño y que tienen ciertas necesidades y aspiraciones Lo bueno de esto es que nosotros podemos darle la interpretación Una interpretación que se me ocurre en este momento es tal vez una proyección en sí del plan que he realizado de lo que yo me he preparado en base justamente a las orientaciones que ustedes han podido darle a sus estudiantes pero como docente y como docente y tutor sobre todo tenemos que ser objetivos y mantenerse en una línea media ni para un lado ni para el otro porque estoy formando Tenemos por objetivo fundamental y analizar las nuevas propuestas del perfil tutorial con el fin de obtener la excelencia y el cumplimiento de nuestra labor Nosotros marcamos mucho el énfasis de lo que es el factor excelencia y para ser excelentes hay que trabajar mucho ni para estandarizar procedimientos no se trata de que queramos que todos los tutores hagan lo mismo todo lo contrario reconocemos que nuestros tutores tienen competencias diferentes y la cuestión acá es ¿cómo hacemos para explotar mejor aquello que el tutor trae? El campo de lo que es la tutoría no necesariamente es un enfoque actual como ya hemos visto es un enfoque inminentemente histórico lo que son los factores sociales en la tutoría no hay hasta ahorita estudios hasta ahora, perdón, no hay estudios sin embargo en base a estudios cualitativos hemos visto que sí que sí la tutoría está funcionando Las instituciones educativas no educan Las instituciones educativas amaestran a las personas Analizar y reflexionar acerca de la tutoría en el nivel universitario dentro de la perspectiva vigo-osquiana Alcanzarles prevísimamente las experiencias que ha tenido en la consejería que allá así se llama o tutoría durante la formación profesional La propuesta que yo les traigo es que la orientación y la consejería se debería de hacer principalmente atendiendo a los estilos de pensamiento En el país tenemos 47 lenguas indígenas originarias aparte del castellano que es una lengua exajera tenemos 47 lenguas indígenas originarias 43 lenguas en la Amazonía y 4 lenguas andinas y entonces el sistema curricular que ahora está medio chocolateado porque ya no se sabe con qué trabajamos si con el diseño curricular nacional si con el sistema curricular si con los 8 aprendizajes si con las rutas o las subrutas y las rerutas Una tutoría personalizada una tutoría que identifique que es más o menos la experiencia que mencionó Alfredo y unos ciclos de reforzamientos también diferentes porque uno de los primeros elementos de relación entre psicología el servicio de psicología en el que yo estoy y el de tutorías es el de las derivaciones individuales dentro de este proceso nosotros hemos podido aprender a hacer la tutoría muchos nos decían ¿cuál es la receta? ¿cuál es el perfil del tutor? ¿qué es la tutoría? con la finalidad de facilitar su proceso de inserción a la vida universitaria garantizar su permanencia en los estudios y la culminación de su carrera le hemos agregado ahí que propendemos la consolidación de su proyecto profesional Hay varios ejes que se priorizan en el trabajo de hecho hay un plan de trabajo sobre todo para las sesiones grupales que son semanales y en los cuales se trabajan diferentes capacidades El factor de interculturalidad se da de una manera constante tenemos estudiantes que son madres solteras estudiantes que trabajan todo el día Nosotros en la facultad a través de una resolución de canal se aprueba el consejo de facultad un proyecto de sistema de tutoría la cual está basado en el plan estratégico institucional de la universidad Es decir que es sumamente importante que en una universidad exista la tutoría porque la tutoría es orientación es guía es seguimiento y acompañamiento a nuestros estudiantes Claro, es cierto que la mayoría conocemos que es la tutoría y sabemos lo que se debe hacer pero nos involucramos completamente con esta área temática nos involucramos con los escolares o con los estudiantes con los cuales accedemos El propósito de un tutor es integrar a una persona novata a un rol profesional que es la tutoría que se ejerce a nivel universitario Nuestra misión de la universidad principalmente pretendemos convertirnos en una institución basada en el enfoque sistémico abierto complejo que promueva no solo el trabajo interdisciplinario sino también la transdisciplinaria con individuos que usen conscientemente su libertad y su conocimiento para el bien propio agradezco imensamente la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con tutorías en esta institución y en este país pezo disculpas voy a presentar un portugués que se basa en esta sinergia y en esta interacción entre los programas de tutoría académica y consejería psicológica que es un espacio en donde pensar la enseñanza si lo quedara solamente ahora en una dimensión humana o sea con la gran influencia de la psicología y finalmente consideramos que la tutoría hace más humano el aprendizaje y la educación en general y la educación